Si usted, si no hay batalla, entonces no hay victoria. Pero es necesario que usted tenga una batalla para tener victoria. Si solamente le fuera entregada a usted, no sería, no sería ninguna, no sería una victoria. Pero el que vence es aquel quien logra la victoria. Así que Jesús vino a la tierra. Él tuvo una batalla. Él tuvo la victoria. Y esta noche nosotros tenemos una batalla, y con Cristo podemos tener la victoria. Más allá de la cortina del timo, hay un mundo que vive del amor. Ese amor tan dinero y tan perfecto, allí no existe el cielo y el rincón. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del timo, no hay cansancio, tristeza ni dolor, todo es pastor. Todos gozo y alegría, unidos todos alaban al Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del timo, hay un día que no será muy tarde, a ese mundo yo sé que llegaré. Y abrazando a todos mis hermanos, la tristeza de la cortina del timo, y abrazando a todos mis hermanos. La tristeza de esta vida olvidaré. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del timo, hay un mundo que vive de la gracia del timo, de la cortina del amor. Ese amor tan divino y tan perfecto, allí no existe el cero y el rincón. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del timo, no hay cansancio, tristeza ni dolor. Todo es paz, todo es gozo y alegría, unidos todos alaban al Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del Señor. Todos mis hermanos, la tristeza de esta vida olvidaré. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén. Amén. Amén.